Buenos días, estamos aquí en la base, aquí arrancamos el Truck Block 28 Vamos a Marbella a descargar ahora, bueno, a intentar descargar Porque la cosa no está clara Siento decirlo así, pero... La cosa no está clara, porque la calle donde supuestamente tengo que descargar Esa calle es una calle de sentido único Con coches aparcados izquierda y derecha, entradas de garajes, privados, de pisos que hay allí, de edificios que hay allí Se han modificado Todas las zonas a las que desemboca esa calle se han modificado La avenida principal que entra a Marbella Centro está modificada Le han hecho una rotonda allí O sea que el poco sitio que yo supuestamente sabía Antes de haberme dado cuenta de eso, de que podría apalancar el camión en ciertos sitios Pues, no El encargado de obra me dice, no, tú te metes en la gasolinera No, negativo En la gasolinera, negativo Primero, que es un recinto privado Está un poquito doblado Primero, que es un recinto privado Segundo Que he estado mirando Y yo recuerdo esa gasolinera Y ahí entraban camiones antiguamente Pero ahora han puesto Donde se aparcaban los camiones Han puesto unos pivotes de hierro Para lo mismo Para que nadie se aparque Y al principio y final de los pivotes Han hecho Han puesto las aspiradoras Para los coches Hay lavaderos de pistolas Hay lavaderos y engrases de coches O sea que En definitiva Que la gasolinera Otro sitio Que está descartado Por lo que se ve No han pedido Autorización Porque eso hay que pedir una autorización Como una licencia de obra Lo que sea, ¿no? Hay que pedir una autorización Para poder cortar la calle Y que yo me quede allí en la calle En medio de la calle Y se me descarga allí No han pedido autorización No han pedido autorización Por lo que se ve Por lo que me dijo el encargado de obra Para que Tener unos aparcamientos reservados Muchas veces Veis visto cuando llega Que pone la policía loca Pone los carteles De tal día Tal día De tal hora De tal hora Todos estos aparcamientos Están porque va a haber una poda Porque va a haber una mudanza Va a haber una descarga Pero claro Eso hay que pedir Una Una autorización Al ayuntamiento Si no se pide Pues el ayuntamiento No No lo pone Ya me han preguntado Bueno, ¿qué tal la descarga? Digo, yo hasta las 10 de la mañana No puedo arrancar ¿Qué hago? Las 45 Son las 9 10 menos 25 He dejado a mi chiquillo En el colegio Allí vinimos Cargamos el camión Se cargó todo el camión Todas las cosas La comida La ropa Todo Y esta mañana Lo dejé en el cole Y me he venido a ver Y aquí estoy esperando Que me den la hora Para poder Arrancar Y tirar para allá Y a ver qué es lo que Cómo Cómo se hace esto Porque Fácil solución Tendría Un almacenista Que hay allí en Marbella Al que se llegue Se le deje la mercancía Y ellos vayan allí A recogerla Con un camión más chico O como Claro Tú estas cosas Tienes que prever De que te va a llegar Un montón de material Para montar una tienda Y cómo te va a llegar Pues en un trailer Si no se prevé eso Pues ¿Qué hacemos? Yo no puedo hacer nada Llevo como mucho Llegar hasta el sitio Y si Por casualidad Pudiera aparcar En un lateral La calle Es una calle que baja Encima está en bajada Y a derecha O sea Izquierda y a derecha Hay aparcamiento Y a derecha Aparte de los aparcamientos Hay unas pocas salidas De aparcamiento De residenciales Que hay allí Si llegara Y encontrara 16 Más de 16 metros Libre de aparcamiento Y pudiera aparcar camión Pues bueno Podríamos descargarlo ¿Que habría que descargarlo Por los dos lados? Pues sí Pero podríamos sacar de uno Y yo ya al otro Le apañaría con el torito Le haría yo Un enganche Con la cincha Para tirar de los palés Para arrimárselo Para que el torito Lo pueda enganchar Pero Una historia Bueno Pues lo dejamos aquí ¿Vale? Y ahora cuando arranquemos Pues ya iremos grabando Para Marbella Voy a tirar por la costa Porque tengo que entrar Por Marbella centro Y Ya está Después Cuando consigamos descargar Pues tengo carga No tengo cita Pero sí tengo carga En Nacerinó Para Holanda A Herlind A Herlind Países Bajo Bueno Pues nada Ahora seguimos grabando ¿Vale? Hasta ahora Buenos días La barba ya no está Arrancamos en la base Arrancamos en la base Cogemos por la costa Dirección Marbella Llegamos a Marbella Ya habéis visto en el vídeo Problema De vuelta a la base Eso no lo he puesto Me descargaron la mercancía En la base Nos fuimos a Cerinó Cargamos a Cerinó Y ahí Vamos Dirección Sevilla Por la A3 A la autonómica A381 Que es un calvario Llegamos a Jerez Cogemos la A4 La AP4 Que ya está liberada Y aquí llegamos a Sevilla Y cogemos ya el caminito Que tenemos para los camiones Por Sevilla Para no pasar por el Centenario Y en la Pajanosa Nos quedamos En la entradita En una rotonda Pues ya es mucho A las 45 Como he salido de la base Y nos vamos Para Marbella Para no pasar por el Centenario vamos a coger la costa ahora, la A7 porque para entrar a Marbella por donde tengo que entrar hay que ir por la costa ya desde ayer había nubecilla y ya me parecía que llovía, que no llovía vamos a ver, mi compañera me acaba de decir que tengo ahora a las 16 y algo 16.50 o 16 y algo en acelerinol, me he dicho que perfecto, que de momento digo que si consiguiera descargar y demás si hay posibilidad de adelantar la hora y me ha dicho que sí perfecto eso está perfecto, si podemos adelantar ahora también mejor vamos a ver vamos a ver esto es un vivero, un vivero como dice el amigo Rubén esto es un vivero, un vivero Guzmán es un vivero, un vivero, un vivero Bueno, vamos para allá Me gustaría poder descargar hoy sin problema ninguno Que pudiéramos encontrar allí un hueco que hubieran hecho Pero bueno, vamos a ver Pues el miércoles festivo, por lo menos hoy lunes Tirar, cargar y tirar todo lo que pueda para arriba El martes es igual Y acercarme a intentar llegar el martes a Araya Y repostar en Vitoria a lavar el camión Y entrar en Francia Zumbando para arriba Tendremos que subir, ya sabéis, la ruta A63, Burdea, Burdeo Nacional 10 está Angoulême Después Nacional 10 está Poitiers Y después, pues ya sabéis Tours Orleans París París le tengo puesto para cualquier hoja por la Por el periférico más interior Por la 6 Pero ya eso depende de cuando estemos llegando Cómo vea el tráfico Porque si está el tráfico muy jodido por la 6 Pues nos vamos por la 86 y listo Y nos quitamos de Bueno, normalmente están Casi siempre Si estaba la 6 Fastidiailla con tráfico La 86 también tiene Es que eso no No suele ver mucha diferencia entre una y otra Pero bueno El túnel de Churriana No tengo puestos GPS ni nada Porque para esto no hace falta Bueno, ya en realidad Es GPS ya nada más que me haría falta Para llegar al destino final En los últimos Ponerle 50 kilómetros Con los parás Ponerlo y ya está Y te quita de Porque ya el resto de rutas Son Sota caballo rey Ya lo sabéis Tanto subir como bajar Ya la diferencia es El destino Donde esté el cliente Porque este cliente Es la primera vez que voy ahí Ya hablé con mi compañero Antonio Y él ha estado un par de veces Y ya me ha explicado Todo por donde se entra La operativa que hay allí Y demás Pero todas las empresas Tienen su operativa de entrada Y Para registrarse Unas sí Otras no De una manera De otra Pues lo bueno es que si Alguien de tus compañeros Ha estado allá Pues te explica Pues mira Entras por aquí Haces esto Llegas aquí Tal cual Pues ya vas tranquilo Llegas Haces lo que te han dicho Papapum Y listo Es una ventaja Que alguien te pueda comentar Oye pues mira Esto se hace así Esto se hace asado Esto se hace asado Este es un punto delicado también Ya estáis viendo Se une en la carretera Que viene de la Málaga 20 Y la El El final de la hiperronda Podríamos decir Que es la circunvalación Más al norte de Málaga Y este punto Donde se une Es un poquito delicado Porque los que vienen por aquí Por ejemplo Coches Vienen muy Por Por La autovía Para llegar Que andamos siempre Que andamos siempre Con mucho estrés De todo el mundo Y hay que ir más tranquilito Por la vida Yo ya estoy señalizando La maniobra Porque me voy del tirón Despacito A la derecha Que es por donde tengo que ir yo Y así No molesto a nadie Ni nadie me molesta a mí La verdad que hay diferencia Cuando tengo el micro cerca Y cuando se me olvida Ponerme el micro Lo tengo por cualquier lado Pido disculpas Y en el último vídeo También Me he dado cuenta Que hay No sé Es de las primeras veces Que estaba poniendo el planito Con el camioncillo y demás Y poniendo el audio Y hay un ligero ahí Desajuste entre el audio Y el vídeo Pediros disculpas Porque me di cuenta Ayer Viendo el vídeo Que había un pequeño desajuste Pero bueno Ya en el resto No lo hay Ya lo compruebo Una vez hecho Y montado Y puesto el audio Compruebo que Todo se ajusta No lo sé Porque yo Cuando grabo el audio ¿Vale? Está preparado Para que cuando El audio se activa Para grabar Se activa el micro Para grabar La grabación empieza Y no sé por qué Pues se ha desajustado Un poco ahí No tengo ni idea Por el motivo Yo digo que yo no soy técnico De sonido Ni Ni tengo Las nociones básicas Como puede tener cualquiera Para editar un vídeo Que Es Otra caballo rey Pero sé que os está gustando Lo del camioncillo La verdad que está chulo Porque así veis La ruta por donde he circulado Y demás Está muy bien Me gusta Esta salida La 222 Que va a ver Almadena Pueblo Y bueno Almadena Paja Almadena Costa Y Arroyo de la Mía La ampliaron Porque esto era un caos En verano Y con todo y con eso Si el tráfico Es una hora muy punta También Se pone un poquito complicado Pero ya no afecta Tanto a la carretera principal Bueno Llevamos 11 minutitos ¿Vale? Vamos a cortar Ahora cuando lleguemos A la entrada De Fogirola Volveremos a grabar Otro poquito ¿Vale? Venga Hasta ahora Bueno Pues estamos ya Por Fogirola Acabamos de entrar Y aquí En el momento Que te echa a la izquierda Ya Todas las incorporaciones De Fogirola Te las come Por la izquierda Porque hay Unas pocas De incorporaciones A ver Aquí nos podemos echar A la derecha ya Porque Ya las siguientes Que hay Les da tiempo A poder acelerar No son incorporaciones Desde cero Pues está la salida De las lagunas Para mí A la carretera antigua De Coim Y ahora La incorporación Que viene ahora Tiene un trozo Grande de carril De aceleración Que si entra Pues te da tiempo A incorporarte Tiene este trozo Que Quiera que no Te da vidilla No es que hay otras Que lleguen Y Te tienes que Casi parar ahí Porque vamos Es que no No tienes espacio Ni para Para acelerar No es que no ¿Este de dónde es? Dinamarca Un danés Con su autocaravana Castillo de Fuengirola Y una Nino Esta incorporación también es peligrosa En curva, ciega No ves si te viene alguien Te incorpora y te viene uno lanzado Y ¡Bum! Que no va a ser el primero que se estampa aquí con otro Que se está incorporando Ya os digo que esta carretera La antigua 340 Esto tiene fama Bueno, es la carretera negra, vamos Yo hice el servicio militar Destinado en la Cruz Roja En una base en Marbella En una ambulancia No he visto yo occidente En esta carretera Sobre todo el tramo de Estepona Marbella Esta fue en Girola Que es lo que acotábamos nosotros Bueno, aquí viene Ya veis el cartelito del radar ¿No? Por su seguridad Control de velocidad De tramo ¿Vale? Empieza aquí en el puente Peatonal ese que hay allí Empieza el control de velocidad Ya veis las cámaras En el otro lado Para el sentido contrario De las que te toman la foto de salida Y en este por aquí Que no lo vemos Están las cámaras Que nos fotografían a nosotros Te toman la primera foto aquí Y la segunda Es la calamija Si ha ido a más de 80 Regalito Esto está limitado a 80 Pero ya veis que algunos van más lentos Nosotros vamos a 80 En curvitas como esta Pues hay que aflojar un poquito Levantamos el pie Que le dé tiempo a incorporarse Al Q5 Pues ya está Está nubladete Por lo menos Hoy Entre la descarga Y la carga Pues no pasaremos mucho calor Temperatura 22 grados Marca voy 25 de máxima Aquí Que 25 de máxima Aquí ya es Fresquito Cuando se montan los atascos Aquí grandes En verano Y es un accidente Lo que sea Se puede coger por aquí Por estas salidas de aquí Y si te lo conoces Pues por urbanizaciones Puedes llegar A quitarte De en medio Del atasco Dan muchas vueltas Porque esto Dan muchas vueltas Pero Consigue de evitar Todo el caravanazo Que se monta aquí Aquí hay un accidente Y el problema está En que no hay arcenes Ya lo veis ¿No? Esto está considerado Como autovía Pero Los arcenes Brillan por su Ausencia O sea que si hay una castaña aquí Pues ya un carril Tened por cuenta Que un carril se come Y ya mientras que llega La pole A guardia civil Y llegan Los 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 servicios de asistencia Para retirar los vehículos Lo que sea Si hace falta retirar Pues ya Se arma Una zapatiesta Del 15 Bueno Llegamos a la curva fatídica Aquí a un volcado De camiones Lo que no está en los escritos Atención Curva peligrosa A 300 metros Te lo están marcando ¿Eh? Y aquí llega Una 90 con el camión Y entras cerrado Entras por este carril derecho Y esta curva Con la carga Y todo Ya veis la mediana Veis la mediana Que se ve nueva Pues esa mediana Ya la han cambiado Unas pocas de veces No ha sido Va a ser el primer camión Que vuelque Y caiga en el sentido contrario Yo vine una noche Con el taxi Tenía un vuelo Que se había retrasado Y iba a recogerlo Iba a hacer la llegada De ese vuelo Y Y estaba lloviendo Torrencial Vamos Pero torrencial Venía para acá Con mi taxi Por la derechita No llevaba prisa Porque tenía tiempo Para llegar al aeropuerto Mientras que el vuelo llegaba Y me adelanta un coche Por la izquierda Lloviendo Yo viendo que si tenía que llover Me adelantó Y digo Madre mía Como va el loco Ese Pero donde va Chiquillo Bueno pues Cuando llegó a la curva A la que hemos hecho Que te lo he dicho fatídica Pues en el sentido contrario Es exactamente igual Lo único Es que si te sale Te sales a la playa Te caes a la playa Bueno pues se salió Metió una castaña Metió una castaña Pero Terrible Vamos Desbarató el coche Y yo claro Pues puse mis cuatro Intermitentes Me paré Y fui a ver Si le había pasado algo Si estaba bien Para llamar A A A los servicios médicos Lo que hiciera falta A la policía Y cuando llego Me encuentro al colega Ahí fuera del coche No veas Te ha gustado No veas Eso De culo Iba con una cebolleta Tal como empezó así Me di media vuelta Lo vi Que estaba bien No tenía nada Me di media vuelta Me subí a mi coche Y ya llamé A A A A A A 112 Y le expliqué Toda la situación Y ellos ya se encargan De llamar Quien tengan que llamar Pero increíble Vamos Iba el tío No sé Iba bebido Y también iría con droga Hasta las trancas Iba Vamos Y se salía Bueno Bueno Las cosas Que pasan Lo mismo Llegó la policía Ya el tío Ni estaba Ahí Riviera del sol Aquí viven mis padres Por aquí para arriba Hola papá Aquí ya os he dicho Ya veis Gasolinera Salida Coches Frenas Incorporación Aquí de la gasolinera Desde cero Mejor Si estás viéndolo Y además Lo bueno de ir al camión Es que te da una perspectiva Espectacular Lo ves todo mucho mejor Con más nitidez Con más distancia Y te da tiempo a prever Veis ¿no? Llegan los coches ahí Está la salida de Cala Honda Algunos no hacen ni el stop Tal como llegan Y ven el hueco Venga Boom Pa' dentro Como este Este no ha hecho el stop Esta ha llegado Ha hecho así Pa' dentro Este se va a salir aquí Ahora cuanto se salga Nos echamos nosotros A la derecha Ya Aunque ha habido Otra incorporación aquí Pero bueno Le dará tiempo Mientras que Llegamos No llegamos Le da tiempo Ya veis Es que las incorporaciones Son ¿Veis? Un stop Párate ahí Y ahora Venga Sal echando chispas Y la problemática Que hay Que el que se conoce Todo esto Pues Sabe ya también Lo mismo que os estoy contando yo Pero es que aquí Vienen verano Vienen muchísimos extranjeros Con su coche de alquiler Con su coche de alquiler No están habituados Y pasan las cosas que pasan Bueno pues termina el término municipal de Mijas Costa Y aquí empieza Y aquí empieza el término municipal de Marbella Ya lo veis ahí Marbella Lo volvemos a echar a la derechita Y aquí a la izquierda abajo Donde están esos pinos abajo Está el primer puerto deportivo de Marbella Que es el puerto de Cabo Pino Un puertecito pequeñito deportivo Se cruza por aquí encima Lo vamos a echar a la izquierda Porque ya estáis viendo Que hay gente esperando Para incorporarse en los estos Les permitimos la incorporación Esta otra incorporación También en curva ciega No ves nada Tienes que Tienes que Tirarte ahí casi Como puedes decir A lo que Dios quiera Otra curva graciosa Esta curva parece que no Pero esta curva tiene lo suyo Incorporación en la gasolinera No me voy a echar a la derecha Ahí viene una ambulancia Mejor quitarse Se incorporan Pero no tardan Encima que te incorporas Tardas en coger la velocidad Y llegas a arrimarte a ella Pues Vas usándose el pelo Poniendo el pelo bien Ella Pero preocupada del tráfico Y de la circulación que hay ¿Para qué? Antes la estética Ponerme bella Y ¿Veis lo que os digo? Y ahora A frenar como si no hubiera Mañana Es terrible Muchas veces Los accidentes Lo provocan Conductores como este Está viendo que se ha incorporado Tiene Tiene más de 50 metros Hasta el coche Hasta el que se ha incorporado ¿Necesitas frenar de esa manera? No No lo necesita No lo necesita Bueno Pues sigue Vamos a 60 Tiene Tiene unos 100 metros De 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 distancia Con el vehículo Que lleva adelante Pues nada Frena como Si estuviera en un rally Vamos Y ahora acelera El cigarrito Atusándose el pelo Si tú vas con un cigarro en la mano ¿Vale? Vas con un cigarro en la mano Y con la otra Te estás atusando el pelo A ponértelo bien ¿Me quieres decir Con qué mano coge el volante? Va Va con el volante Con Con esto Así Y el cigarro aquí Y la otra atusándose el pelo ¿Va pendiente al tráfico? La circulación ¿No? Para nada Pues por eso Me pongo a 60 aquí Tranquilita Y Otra incorporación aquí Y es que os he dicho Que esta carretera Es que es un calvario Un auténtico calvario Yo cuando hacía las excursiones Con los autocars Y a lo mejor tocaba Venir por esta ruta Recogiendo esto Era un punto de parada Entrabas aquí Recogía clientes Iba recogiendo clientes Por sitios que estaban Predefinidos ¿No? Para que recogerlos Para hacer las excursiones Madre mía Ahora llegabas aquí Para incorporarte Con un autocar Con lo despacio Que arranca eso Que eso no arranca Como un coche Eso no es Pues Ay Esa ambulancia Iría aquí Al hospital comarcal Seguro El doctor Con lo despacio Celera El doctor El doctor El doctor El doctor Seguro Por estar El hospital comarcal es ese que veis ahí, el hospital grande. El hospital comarcal es el hospital. Otra incorporación que tiene telita, esta del hospital. Ya estáis viendo el camión que tiene que incorporarse ahora de parado. Vamos a adelantar a esta del mini. Que se la ve un poco acongojada. Nos echamos a la derecha. ¿Por qué nos echamos a la derecha? Por la curva que viene ahora. Torre Real. Otra incorporación. Ya la estáis viendo, ¿no? Donde está el Ibiza esa ahí a la derecha, ¿no? Es que es mortal. Con un cambio de rasante. Y claro, aquí no hay sitio para hacer más reformas en la carretera. Aquí lo que hay es lo que hay. Esta otra incorporación aquí igual, exactamente igual. ¿Veis? Curva, ciega. El que está ahí en el estón no ve lo que viene hasta que no te lo tiene encima. ¿Lo veis, no? ¿Veis el coche pequeñito este, no? Pues hasta que no tiene encima el vehículo que sale de la curva. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a Marbella. ¿Veis? Señal centro urbano a 500 metros. Esta no, ¿vale? Aquí no te metas con el camión que la lías. Un portacoche. Bueno, y esta es nuestra salida. Marbella, centro urbano, polígono industrial. Ahora vamos a cruzar los dedos para tener suerte. Vamos a ver. Yo me voy a asomar a la calle por la que tengo que entrar. Me voy a asomar. Si veo que no puedo, hago la rotonda y bajo. Cambio sentido y me vengo a largo que da aquí de Marbella y que busquen una solución porque... Si veo que no puedo descargar, la única opción que me queda a mí viable para pararme y que solucionen lo que tengan que solucionar es venirme aquí. ¿Veis dónde están los autobuses esos? Los pinos y esos. Pues ahí. Que eso es que está... Como están los escolares ahora, pues ya veis cómo está de autobuses, ¿no? Ya veis cómo está de autobuses. Petado. O sea, que yo me veo de negro. No, no. Ya os digo que ahí no me puedo venir tampoco porque es que está petado. Ni de tu negación ni de petada. Es que ahí están los autobuses del ayuntamiento de Marbella que hacen los escolares. Ya veis. Ya que Marbella es... Ni yo lo sabía. Me he tirado aquí 10 años trabajando de taxista. Sabré yo con lo que es Marbella. ¿Y el polígono? El polígono es otra locura. Polígono es otra locura. Esto es una ciudad sin ley. Dentro de Marbella es una ciudad sin ley. Aquí te metes con el trailer y te atasca también, ¿eh? Y es un polígono. No hace la industria, ¿eh? Pues... Yo había pensado, digo, entro por aquí y ya os digo que esto es imposible. Aquí, aparcar, olvídate. Ya estoy viendo yo la reforma de... Han hecho una rotonda y es que... Esa línea de ahí, que está el de Maifersur, eso es una parada de autobús. Ahí tampoco te puedes poner. Es una parada de autobús. Además, que es un trailer 17 metros que tiene esto. Y hay que abrir las lonas por los dos lados a meter toritos para descargarlo. ¿Dónde? ¿Dónde? Esto lo tienen que tener planificado anteriormente a que yo llegue. Y a ver tú, el Street View que yo vi, estaba esa rotonda en obra. De eso tiene que hacer ya tranquilamente un año. La rotonda está ya con las flores y todo y decorada y todo. Eso ya lleva tiempo terminado. ¿Veis dónde está el portacoche, no? Bueno, tampoco se puede hacer, pero... Yo no sé hasta qué punto tiene pedido permiso para hacer eso, no lo tiene, ni idea. Pues ahora hacer la calle a la izquierda. Es por esa calle a la izquierda. Yo no tuve encima mercadillo. Es lunes, día de mercadillo, ¿eh? ¡Jo, jo, jo! Vamos, ni loco a parco yo aquí hoy. Vamos a ir a la izquierda. 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 Pasa. ¿Veis? Ya ha salido el taco. Yo por aquí no puedo entrar. si, si, usted si ya estoy yo montando el taco aquí no puedo entrar por ahí ya estaba la policía y encima con una mala cara de la hostia no, no se ha ido, no ha venido bueno, pues voy a cortar aquí porque había llamado por teléfono bueno, pues lo que hago es llamar y me ha dicho que tiene un sitio ahí preparado que no sé qué, pero digo, por la calle no puedo entrar ya lo habéis visto, imposible rebaño, con la esquina del remorque rebaño el coche que está aparcado y con el lateral del remorque rebaño la furgoneta que es muy estrecho es que no puedo y queda constancia que con lo grabado que no es que yo no quiera entrar es que no se puede entrar con un trailer por ahí vamos a ver voy a aparcar la gasolinera se lo voy a decir de la gasolina digo, oye, mira, que son dos minutos que voy a ir andando para ver que tienen reservado ahí un aparcamiento a ver cómo puedo entrar, ¿vale? a ver si no hay problema esto es otra cosa igual el de la furgoneta el de la VTC amigo 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 es que te voy a dejar camión aquí en medio es que es que quiero comentarte una cosita ahí pues aquí hemos parado la avenida principal está ahí abajo esa es la A7 que va para la P7 y a esperar que me den una solución a ver a ver qué es lo que hace yo otra cosa no puedo hacer bueno, pues ya han encontrado una solución devuelta a la base allí lo van a descargar a otro remorque nuestro donde se va a almacenar y allí se lo llevarán en camiones más pequeños es que es la única solución es la única solución sinceramente yo no veo otra solución porque aquí en Marbella encontró el almacenista la mayoría de las naves que hay en el polígono son de negocio guerrero, aluminio, carpintero o sea, carpintero metálico carpintero de madera tiendas de almacenes de muebles cosas de esas no hay que yo sepa de hecho porque he trabajado trabajé un tiempecillo una tienda de muebles que tenía el almacén ahí en el polígono y ya os digo yo de verdad que se lo he dicho a mis éxitos que no es por no entrar pero en el polígono este entrar con un trailer es una locura vale, ya os lo digo yo que es una auténtica locura ¿por qué? porque es un polígono muy antiguo muy estrecho antiguo y estrecho y aparte que está llenísimo de coches llenísimo de coches y eso es es ponerte a dar un porrazo a la más mínima y yo no quiero dar un porrazo con el camión no no es no es plato de buen gusto ni de rozar del coche a nadie ni de dar un golpe yo con el camión y como comprenderéis si no tienen previsto la llegada de este tipo de camiones porque ellos saben la mercancía que les va a llegar saben los metros cúbicos que han contratado para el transporte lo que mínimo tienen que hacer es organizar ese tema me han dicho no es que de madrugada se podría parar ahí digo sí vamos a ver si yo no te digo que no si de madrugada de madrugada se paran por ejemplo los del reparto del Mercadona de los trailers que van a los Mercadona a repartir que tienen unos accesos muy malos están apenitas porque ahí en la carretera antigua carretera Cádiz en Málaga yo los veo los he visto ¿vale? están de madrugada y se pero eso tienen autorizaciones ya de pleno de fijo autorizaciones fijas ya que saben que tal día y tal día tienen los repartos a su supermercado y va a haber un trailer ahí y eso está todo lleno de cono de con luces de esta para advertir porque es es que es como hay que hacerlo tú no puedes coger y plantar un trailer en una avenida venga aquí pum cuatro intermitentes y a descargar el camión no no se puede hacer eso eso tiene que tener sus autorizaciones y todo ¿por qué? porque después el problema va a venir primero ojalá que no pasara nada ¿vale? pero ya mira el de la TMAX si pasa algo no quiero yo imaginarme el follón que se monta y el marrón que me como yo que se come mi empresa por hacer las cosas sin autorizaciones y sin permiso no 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 yo creo que no es que eso no es viable y ya me ha dicho mi jefe que vaya para la base que desde este trailer se va a guardar en otro trailer que tienen allí de pico se va a guardar todo y de allí pues se lo irán llevando en camiones más pequeños que es lo que tienen que hacer camiones que puedan manejar en aquellas calles la lástima es el tiempo perdido y los kilómetros hechos en balde bueno eso de mi empresa sabrá ya se ajustará a pañar a con ellos de eso yo no de eso yo no sé nada esas cuentas las tendrán que arreglar ellos yo no ni pincho ni corto no se ha dicho mi jefe digo mira yo no es por no querer pero es que ya te digo yo he estado 25 años viviendo yo llegué aquí a Marbella yo llegué a Marbella con con 12 años 11 años 12 años era el mundial del naranjito en el 82 yo tenía 12 años y y me vine para Málaga con 43 meterle el lápiz más de 25 años y de esos 25 años en Marbella he trabajado yo como taxista 10 años vale y Marbella pues igual que todos los pueblos de costa pues era un pueblecito muy chico pues ha ido creciendo y claro el crecer significa más población más coches más de todo y menos espacio y menos espacio yo me acuerdo que íbamos con una 3500 kilos una Ford Transit con la caja más grande que puede llevar para repartir los muebles y y bueno de hecho en Estepona en Estepona me quedé encajado con un voladizo de un balcón mi compañero se bajó a ver acercarse al sitio y me dijo tira claro tira pero él ni se fijó ni me fijé yo y me empotré con el voladizo de un balcón le hice un boquete en el cajón vamos terrible eso ya lo he contado yo en algún vídeo que es que este tipo de camiones para que llegue de un la carga que le hicimos en un polígono en almazora bastante amplio dentro de lo que cabe vale para llegar a otro zona donde tú descargas y de ahí ya se llegue a la hora de proximidad pero no no puede pretender de poner ese camión ahí este camión ahí con el tamaño que tiene 16 metros 50 exactos y clavados que me lo midió la policía suiza que por cierto que ya me ha llegado la multa a mi casa la traduje con el google lens la pude traducir y nada el tío explica los motivos por los que es un juez el que dictamina la juez de no sé qué del cantón de lucerna es un juez o sea que ellos lo mandan a la fiscalía y la fiscalía lo pasa al juez es un juez que está en el tema de tráfico y cosas así de transporte y él es el que dictamina la sanción pues ya me llegó y mira que le puse la clara la dirección al tío mira que se la puse clara el bloque la planta y el número de letra de puerta pues viene la dirección completa menos la planta y el número de puerta pues el cartel lo había dejado en el hueco que hay debajo de los buzones ahí mi vecino que me me conoce el vecino mío vio el nombre y dice esto es de Sebastián y es de Suiza yo lo voy a coger y me llamó yo estaba viniendo para abajo del viaje y me digo Paco pues gracias hombre te la he hecho por debajo de la puerta en tu casa digo perfecto y la la recogió mi suegro cuando llego de recoger al niño porque mi mujer estaba trabajando de recoger al niño del colegio bueno del comedor y ya está bueno pues nada pues vamos de vuelta para la base que nos van a descargar allí el camión y ya me iré yo para para cerinar bueno vamos a cortar aquí vale hasta ahora bueno pues son las 4 y 4 de la tarde y nos vamos para cerinar ya me han descargado aquí en mi base recogí el camión me cambiaron la cita ahora tengo las 6 y 10 me han descargado 27 graditos y decía la predicción de 24 25 máxima 27 ahí está toda la carga pues ya me han dicho lo que son tres bobinas o sea que espero que no haya mucha gente y no se van a cargar eso cargaremos las tres bobinas nos iremos a la zona donde los papeles aparcaré y haré los papeles ataré la bobina y después me cambiaré y me ducharé me llevaré la ropa para la ducha y me ducho me cambio a hacer los diarios de la entrada digo ya que cuando salga voy a salir con pantalones cortos y mangas cortas pero otra vez me duché y cuando salgo estaba allí a seguridad con todos los cuatro más cortos pero bueno si me voy me acabo de duchar tengo la ropa y secándose chorreando sudor de que transeño o gol que para entrar yo lo entiendo para cargar y eso vale la norma pantalones largos y ahora llevo puesto y manga larga que ya tengo ahí la camiseta de seguridad de manga larga y casco también lo tengo ahí yo me lo pongo pero una vez que me duche y vaya a salir de la fábrica lo que es que lo único que me toca bajar del camión es para que lo pesen me bajo me pongo me pongo al lado del camión lo pesan abre la barrera y después subí sale a hacer la vertiré antes de de entrar y oye que cuando salga voy a salir con pantaloncitos cortos ya recién duchado otra cosa igual ahora cuando termine de cargar pues serán las ocho de la tarde o ahora ponte tú a salir a tirar bueno ahora vayas a venir todos para acá no hay ninguno que vaya para adentro para abrir no sé lo que hace vamos a ver a la hora que terminamos y ya veremos lo que hacemos la guardia civil que porrazo madre mía le ha puesto el citron en c4 le ha dejado el morro vamos chato chatito chatito yo sabía que esta carga iba en la dirección y yo lo sabía pero que vamos a hacer ay mamá Bueno, vamos a cortar aquí Y ahora más adelante grabaremos, ¿vale? Hasta ahora Y a la izquierda es Gibraltar No sé si lo veréis con la bruma y la claridad que hay No sé si lo llegaréis a ver Hay mucha bruma de la humedad Por aquí está lloviendo hace un rato Está el suelo mojado Llevo todo el camino que me cae en cuatro gotas para arrancar Pero por aquí está lloviendo hace un rato Ya llovió bien Porque está la cartera bien mojadita Ya se va secando Torre Guadearo Yepa, 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 yepa Un bravo Ha empezado Autocard es buena de Málaga Autocard es bravo Tiene buenas máquinas Tiene lo mejorcito de Autocard Volvo, Mercedes No sé si le habréis visto algún Scania No sé Irizat todo, claro Por supuesto Tiene algún kilón de esos A ver si lo utilizan para Para lo que es Pero tiene buenos Autocard Pero tiene buenos Autocard No sé si yo Yemos Yemos Tiene que tener Violeta Tiene que tener Scra simplemente Tiene que tener Subiós Mira Vamos 我們 Gracias por ver el video 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 Perfecto Tabla nueva Y las bañeritas que hay Aquí Madre mía Esta es la carretera guarnita Guarnita Y ahora cuando cojamos la ruta a plata Más de lo mismo 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 San Roque Esto que está aquí a la derecha Antes de entrar habrá que ponerse la camiseta esta de Uy, opa, uipa Ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar, correctamente Que me pararé antes de entrar a la derechita Y me pondré la camiseta de seguridad más larga Entraremos a la báscula, pesaremos Nos darán el tique de peso Más las referencias y códigos para la carga Y de ahí nos iremos dentro de la fábrica Hasta el portón donde Nos van a dar el albarán de carga Y de ahí habrá que irse Al portón de carga de las bobinas Que ya no dirán cuál es Hay cuatro o cinco Ya nos dirán qué portón es Si no hay muchos aleos y la bobina está en el primero Suele ser así Hay veces que no Que tienes que cargar dos bobinas en uno Y otra bobina en otro Ya depende de cómo tengan estos Que los trabajadores de gasolina tengan el material ahí organizado Bueno, ahí está Bueno, echamos a la izquierda Porque si no nadie va a dejar de incorporarse a esto de la furgoneta No, 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 no No, no, no No, no, no Ay No, no, no Han sacado el FIAS 500 híbrido Madre mía Pues con el poco sitio que tiene eso para el motor Y para el maletero que tiene Ya te has echado a la derecha y ya quédate ahí Ahora no No de esos meneos raros Que Con el poco sitio que tiene eso Ya no sé dónde lo habrán metido El motor de gasolina y el eléctrico No sé dónde lo habrán metido Llevará un motor eléctrico de un De un muñequito, vamos Bueno, pues estamos ya en breve Dos kilómetros y tenemos la salida ahí ya Estoy viendo ya las chimeneas de ahí de De Acerinox Balmones Vamos a ver aquí relajadito nos incorporamos y tardamos dos días y medio en ponernos a 50 esto es palmones aquí nos vale de pescadito muy bueno rico, rico señores aquí se come pescado, rico, rico y aquí la tenéis salida 112 y ahora por lo alto el puentecito es y nos vamos a meter del tirón vamos, son las 6 menos cuarto tenemos las 6 y 10 nos metemos del tirón para dentro no nos van a decir dice algo Dios que se me quema la empanadilla de móstole mira que me ha gustado poco Marti 13 siempre madre mía nunca me han hecho gracia seré yo rarito pero es que nunca me han hecho gracia venga hacemos la rotonda por el interior ahí está está riquitado eso han abierto ahí el aparcamiento ese la han liberado para camiones porque ya veis ahí eso está todo lleno eso antes había ahí unos unos bloques de hormigón medianas de esa de hormigón puesta y ahí no se podía entrar vamos ni queriendo y ahora por lo que se ve como están aquí de obra pues ahora han quitado y ahora han dicho bueno vamos a dejarlo de aparcar aquí porque si no claro que aquí un montón de gente llega por ejemplo que tiene que cargar mañana en hacer y no y algún lado tiene que aparcar está muy bien ahí ya le ponen sus bidones de basura y sus contenedores de basura y ya está y la mar de contento todo el mundo bueno un minutito bueno vamos a cortar aquí hasta ahora bueno pues ya estamos saliendo de aquí de hace tiempo hemos entrado a las 6 menos 5 por ahí son las 8 menos 5 doble entre entrar, cargar, atar papeles, ducha y salir no estamos vamos a tirar un poquito vamos a tirar un poquito tampoco está muy tarde Después cuanto más tarde pare, más tarde arrancó, más me gusta que arrancó. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya puedes soltar lo que quieras que al boquerón no lo pones. Bueno, pues vamos a coger a la cadenita de los barrios. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a cogerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a cogerlo. 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 Vamos a cogerlo con un chaselito en el cabrón. Milito Verón. Junta Andalucía. La Junta Andalucía poco el dinero le está le trabajando a la carretera, pero poco no. Ni un duro. Así lleva desde que… Poco viene después de inaugurarla Esta es parte de la riñón de la carretera esta es parte de la carretera El Drupal 27 No una vez la llegada aquí a Málaga y demás, porque ya la he grabado muchas veces y decidí que terminara cuando llegué a Villarobledo, ¿vale? Ya de Villarobledo a Málaga pues ya fue un tramo que vine relajado abajo sin hablar, nada. Raro en mí, pero bueno. Hay días que te levantas sin ganas de grabar ni de nada, sino con ganas de llegar allá y estar con los tuyos. Bueno, sábado y domingo, sábado por la tarde me llevé a mis chiquillos al parque y nos vinimos ya de noche. Bicicletas, columpios, chorraeras. Menudo salto hoy aquí. ¡Upa! ¡Madre mía, tío! Es que ya puedas frenar, levantar pie antes, cogerlo despacio, que el salto lo vas a dar igual. Vaya porquería de carretera. Y el domingo fui a ver a mis padres. Bueno, el sábado por la tarde fui a comprar, como siempre, el día que llegas tienes que ir a comprar al supermercado para reponer las cosas del camión. El domingo fui a ver a mis padres y ya por la tarde cuando volvimos pues recogimos las cosas de la casa de la compra y demás y las trajimos al camión, mi chiquillo y yo. Papá, hoy no va a abrir el remolque, digo, ¿no? ¿Para qué? Hoy viene el remolque todo cargado, Luis. Que la última vez que vinimos estaba el remolque descargado, pero estaba todo sin recoger. Y nos metimos dentro y... Y él me ayudó a recoger. Le gusta más... A lo que llega se sube al camión y se tira en la cama ahí. Aquí duerme tú, ¿no, papá? Digo, sí. Me dice, pues yo voy a echar aquí un sueñecito. Digo, vale. Venga, duérmete ahí mientras que yo coloco las cosas. Y nada, meto las cositas en la nevera, coloco todo. Y él puede estar ahí para allá y para acá. Bueno, vamos a cortar aquí, ¿vale? Y ya conforme me tome la decisión a ver dónde vamos a parar, pues ya iré grabando. Venga, a ver si encuentro el momento. A ver si funciona el comando de voz. GoPro para grabación. Buenas noches, estamos en la AP4. A setenta y pocos kilómetros de Sevilla. Sí, señor. El aeropuerto de Jerez, lo estoy viendo aquí ahora a la izquierda. Vamos a ver si paro ahí por la zona de donde está el copero y vamos a ver qué hago, no sé. Son las nueve. Cuarenta minutos más o menos para llegar. Vamos a ver. O sea, ahora que voy a tener que parar tarde, lo que quisiera es pasar a Sevilla. Y no tener que arrancar a las ocho de la mañana con todo el traficazo. De la gente que va para trabajar y tal, igual. O sea, ahora que voy a tener que parar tarde. Ahora ya está un poquito mejor que la autonómica 381. Pero vamos, tampoco es para tocar las palmas. Ya ha dejado de pagarse el peaje, se ha liberalizado. Y ahora, pues, si ya cobrando el peaje, el mantenimiento era regular, tirando a malo. Ahora, sin cobrar, pues, y esto acabará pagándose por circular, por la autovía. Mira, si tú cruzas los pirineos para arriba y todo Dios paga. Todo el mundo. Es así. A gente se asusta que aquí, de po, ha pagado en España, ha pagado las carreteras. ¿De dónde creéis que sale el dinero para estas carreteras? Cuando entramos en la comunidad económica europea, nos inyectaron un montón de millones. Y se gastó, pues, en alta velocidad, en autovía, en autopista, en esto, en lo otro. Bueno, pero claro, esto hay que mantenerlo. Y por ahí arriba se paga, ya os digo yo que se paga. La autován son gratuitas. La autován son gratuitas hasta cierto punto. Los camiones pagan. Eso ya os lo digo, que llevamos ahí el aparato de las carreteras alemanas. Ahí se paga. Sí o sí. Y los coches, pues, con sus impuestos en su país. Es con tasas, es con esto, es con lo otro, pero Martín, Martín. Si no, las carreteras no hay quien las mantenga. Al igual que la sanidad y la educación. Impuesto hay que pagar. Está claro. Pero lo que tiene que estar es repartido. Y que pague quien más tiene. Eso es así. No puede ser que una pyme pequeña o un autónomo pague más impuestos que una multinacional o una empresa grande. Sabéis, hace poco salió, lo escuché en la radio, el costo y la televisión. El costo por persona ingresada con el COVID en planta, ¿eh? ¿Vale? En planta. Fueron 6.000 euros. Y el costo por persona ingresada en UCI, 19.000 euros. Pues cuando esas personas salieron de planta y salieron de UCI, no tuvieron que pagar un céntimo. Porque para eso se paga con los impuestos. Y hubo gente que se ingresó en UCI con dinero suficiente como para pagarse eso. Pero no se le cobró. ¿Por qué? Porque se paga con los impuestos. Es así. Ahora, vete a ir que te pase en Estados Unidos o que te pase en Suiza mismo. ¿Eh? Que te pase en cualquier sitio que tú no tengas con tu impuesto no se cubra la seguridad social. Ya os diré yo lo que os va a pasar. Está el camionero este que está en Estados Unidos trabajando. Un, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. A ver si recupero. Tiene un canal de TikTok y de Instagram. Y está en Estados Unidos. Y él paga mensualmente más de 250 dólares para su seguro médico. Con copago. ¿Vale? Con copago. Eso significa que las medicinas que necesite tomarse o le dan que poner, las va a pagar. ¿Vale? Las va a pagar. Eso en Estados Unidos. Trabajando. Pues te tienes que pagar tu seguro médico. ¿Vale? Que yo aquí también me pago un seguro médico, ¿eh? Yo me pago un seguro médico privado. Porque muchas veces la atención en la seguridad social con... Porque está derivada a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas ya sabemos que... Es que esto es así. Es un lobby que hay de las privadas que quiere cacho. ¿Cómo se hace el cacho? Pues debilitándolo a la seguridad social. Y muchas veces llega y son muchas horas de espera. Aunque yo lo sé de buena tinta que... Que tienen los... La seguridad social tiene los mejores médicos, los mejores tratamientos. Y lo sé de muy buena tinta. Y sé el trato que le están dando a alguien muy allegado a mí. Muchísimo. Si no fuera por la seguridad social... Ya os digo yo que no podríamos costear... Lo que vale el tratamiento que está recibiendo. Y súper contentos. Y lo tratan de maravilla. Y es la seguridad social. Y os lo digo yo que soy un currante. Impuestos hay que pagar. Pero... De una manera equitativa. Pagará quien más tenga. Así es como debe de ser. Y así es como está en la Constitución Española. No es que me esté inventando yo nada. Si os queréis leer los artículos de la Constitución Española... Ahí viene. Pagar los impuestos de manera equitativa. Y de manera redistribución equitativa. Que para algo tenemos la carta magna, ¿no? Para algo sirve, ¿no? Pues... Provincia de Sevilla. Vamos a dejarnos de... ¿Habéis visto ahí el relámpago? Que esto no es politiqueo, ¿eh? Esto es hablar, pues... De cómo... De cómo debe de funcionar un país. Si no se pagan impuestos, amigos... Yo no quiero... Tener lo que hay en Estados Unidos. Ya os digo que no. La luna llena. Tormentita para ahí adelante. Bueno, llevamos diez minutitos aquí divagando... El boquerón divagando sobre impuestos. Ya algunos me saldrán en los comentarios etiquetándome. Ya lo verás. Y yo al que me etiqueta le contesto con la Constitución Española. Que para eso está la carta magna. Bueno, vamos a cortar aquí, ¿vale? Ahora ya cuando estemos llegando a... A Sevilla y al desvío para ir a las exclusas y demás, pues... Grabaremos otro poquito. Ya estamos en la A4. Ya acercándonos mucho, mucho ya a Sevilla. Vamos, mucho que ya estamos... Oliendo a Sevilla. Ahora ya mismo veremos las señales ya que nos prohíben coger el puente del Centenario. 15 kilómetros. ¿Qué te pasa con la ráfaga, churrita? ¿Tienes que avisar de qué pasa a pasar o qué? ¿Te asusta porque se mueve el camión de un lado a otro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengo alcanzando al Manolo este. Creo que es un Manolo. Ahí la faldilla de man. De DHL. De paquetería. Y lo vengo cogiendo, 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 cogiendo. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y ya está. Pero no quiero ponerme a pasarlo, ¿por qué? Porque es en 4,4 kilómetros. Y ya sabéis que nos ponemos a adelantar con muy poca diferencia de velocidad uno entre otro y tardamos bastante en adelantarnos. Por eso es mejor levanto el pie. Lo dejo de ahí un poquito. Dos hermanas. ¿Veis? En el puente del Centenario ya empiezan a avisarnos de que he prohibido más de 20 toneladas. Bueno, pues nada. Ya nos han avisado ahí y ahora nos avisan más. Unos cartelones ahí grandes. Que se pase que está ciego, vamos. Canal del Bajo Guadalquivir. Y ya nos han avisado ahí los puentes, los empalmes. En modo vela vamos. 500 revoluciones y dejándose de ir. El solo cuando llegue a 90 y vea que está a punto de bajar de 90, pues pum, pum. Bueno, ahora mismo está el control de velocidad quitado. ¿Veis? Lo conecto y en cuanto se baja a 89, el solo pues pum, tira. ¿Veis, no? Cartelón ya. A66 Mérida. Es nuestra salida esta. Ya no os vuelven a repetir aquí. Salida 549, 500 metros. Que está prohibido más de 20 toneladas. ¿Veis? Otra vez te lo repiten aquí con la pantalla luminosa. Otro cartelón aquí. Aquí te están indicando que si vas a la ruta, la A66 Mérida, tienes que coger por aquí. Otra vez más. Pues si no lo pasamos es porque vamos, no vamos mirando la carretera. La prima se ha hecho un pequeño lío porque, como todavía, aunque ya lo he actualizado, pero sigue sin reconocerme la carretera esta nueva... Está súper bien indicado, ¿eh? Bueno, A66 Mérida. Bueno, pues... Pues, pues... Bueno, vamos a ver. Ya veis A66, Mérida No tiene mucha pérdida Prima, ¿qué te ha pasado? Está un poquito ahí que no sabe dónde está, ¿no? Ahí no está, prima No No te has quedado aquí encajonada, ¿no? Se ha quedado ahí En el sitio clavar Se encuentra un tramo de ruta restringido, ¿sí? El chirri de tu prima Está restringida tú que estás fuera de la carretera Prima Atención Curva peligrosa Pues ya llevo retarde dos puntitos puestos Y ya no me hace falta ni casi ni tocar el pie Le meto un puntito más para asegurar Y ya le puedo quitar retarde Es la vueltecita que nos hacen de dar los camiones ahora Para que no pasemos por el puente del Centenario Ahora rompamos el puente ¿Qué pasa aquí? Está reducido a un carril Ahora viene la base aérea del Copero A la izquierda A66 Mérida Aquí están de obra Se puede pasar, ¿no? ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar? Están asfaltando Están leitos, churri Están asfaltando todo esto Es que el paso de... Yo llevo 40 toneladas Por aquí que pasen todos los días Todos los caminos que pasan Pues si el asfalto no está bien reforzado La base que tiene que llevar Pues acabamos Reventando El camino Ahí enfrenta a la izquierda Está la base aérea del Copero Puente este Puente este Abierto Vale La prima ya se ha reorganizado Muy bien, prima Di que sí, hija Le vaya a quedar tú atrás El tontón parece que ya La última actualización de mapa Ya reconoce esta ruta Porque yo no le he metido nada Simplemente me mete por aquí Estas son las esclusas Está súper bien indicado Ya lo estáis viendo Malta Estas son las esclusas Bueno, Gracias por ver el video. Bueno, 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 son las 10 y 2 minutos. Mamma mia, las 10 de la noche. Vamos. 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 A la izquierda vienen todos los que vienen del Puente del Centenario. Vamos. Vamos. 0. por aquí, ¿no? Pues 60 voy yo. No, yo voy a 59. Ahora vamos a 60. Bueno, señores, ¿algún voluntario que se quite del carril, que me voy a cambiar? Bueno, cortamos aquí, ¿vale? A ver si llega más a la pajarosa. No sé, vamos a ver. Bueno, pues, está la salida de Guillena y unos kilómetros adelante está la de La Pajanosa. Ahí hay también camiones aparcados, estoy viendo. Es un hostal, hostal, restaurante, no sé qué. Bueno, La Pajanosa me da a mí más confianza que soy. Y es más grande, vamos a ver si hay suerte, ¿no? Mira, ahora sí, es gracioso, que ha tirado una lata de cerveza de las grandes, tío. Ahí en medio de la carretera. Cerdas la gente. Autovía de La Plata. Venga, ya empezamos. Ahí está ahí, bache. Y yo, pobre madre mía. Autovía de La Plata. Pocas platas se gastaron aquí en... en la carretera. Autovía de La Plata. En la salida 7.90. bueno qué creéis ahora aparcamiento aunque sea mal bueno mal que no sea una plaza de aparcamiento para camión sino que ocupemos ahí rinconcito que nos torbemos cómo lo veis yo creo que puede haber posibilidades vamos a ver hay que ser positivo hay que ser positivo vamos alcanzando a este compañero pero vamos a un ritmo desmesurado 2,9 este es un nazareno no creo que se vaya para aquí en la pajanosa el frío este va a castaña para arriba ahora ya bueno pues aquí tenemos la salida ya vamos a ver lo bueno que tiene atrás tiene un llano grande de tierra que si están las plazas ocupadas y eso por lo mejor no sé digo yo podríamos tener suerte no 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 oh no hay aquí metido hasta en el carril este para adentro el carril se va adentro y metí ahí este venía a repostar no voy a estar ahí abajo y metido vamos a probar aquí dentro vamos a probar vamos a probar ahí hay una ahí parece que hay no hay no hay una plataforma tío como engañas tío como engañas pero se cabe ahí o no se cabe dentro la plataforma no hay no hay sitio señores no hay sitio pues nada al plan b el plan b son 64 kilómetros más que irme a monasterios no hay no hay no hay que hay ¿Sale? ¿No? Vamos a mí este es el sitio que yo he aparcado también una que otra vez pero eso es un aparcamiento no, ahí no te puede meter porque corta la aspiradora mira, aquí se ha ido uno aquí se ha ido uno, aquí vamos a aparcar nosotros tira aquí podríamos aparcar nosotros o qué como lo veis vosotros yo no lo veo muy mal del todo ostras, si es que este se va si es que este se va también si este se va nosotros nos colocamos aquí no os mováis de aquí que voy a chequear como está el espacio por ahí fuera quietos aquí todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Ok, lugares correctos. Gracias por ver el video. Hasta mañana.